EL TEAM WIGUETA REVUELO Ah, no, ¿cómo? Pero acá es Mexicanaio, ¿no? Tiene una bizquichita Yes, yes, yes Pero Wigeta no es inglés, imbécil Sí, sí Sí, sí, chavalín, sí, chavalín ¡Ostras! Estás bien desnudo, ¡ostras! ¡Chúpame los cojones! ¡Ostras! ¡Ay, cojones, tío! Muy buenas a todos, aquí Willedez comentando Estamos en un nuevo video de Minecraft Estamos con Wigeta Ah, no, sí, somos Wigeta, ¿no? Estamos con Vegeta 788, ¿eh? ¿Qué onda, gana? ¿Cómo te queda el ojo, crack? ¿Cómo estás, gancho, guillán? Y bueno, gente, anteriormente hice un video con Vegeta 788 Pero, bueno, pues mucha gente me dijo que... Que, pues, que... Pues que... Bueno, ¿qué verdad es que...? Bueno, pues sí, básicamente me dijeron que grabara otra vez con Vegeta 788 Es que se me olvida, carajo Es que estás bien pendejo, bro Bueno, ahí hay un subtillo Pero, bueno, gente Bueno, espero le den like Y apoyen al pinche canal Y al otro pendejo Pero, bueno Vamos con la partida con Vegeta ¿Sí o no, Vegeta? ¿Qué? ¡Pero, pendejo! Eh, este, Vegeta no habla inglés, ¿eh, pendejo? Es, es otra, chaval ¿Sí habla inglés? ¡Ostras, Willy! ¡Pero, bueno, gente! ¡Estamos acá con Vegeta! ¡Estoy bien rico, Lino! Ve, que yo soy el rey de... ¿De qué? ¿Vegeta, dónde estás, Vegeta? ¡Vegeta! ¡Ostras, dónde estás, Vegeta, chaval! ¡Willy, madre mía, Willy! ¡Has reído esto como tu canal, tío! ¡Sí! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor, cachetes! Bueno, te damos uno ¡Ah! ¡Pero no! ¡Pero tío! ¡No me dejaste nada, chaval! ¡Ostras, tío! ¡Pero tú te... ¡Estás más armado, chaval! ¡Ay, no más, es cierto! ¡Ten, pendejo, tu armadura! ¡Ten, Vegeta! ¡Agua, se ataca! ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! ¡Vente! ¡Sigue construyendo, chaval, y pinche, Vegeta! ¡Aaah! ¡No, tío! ¡Pero, Willy! ¡Tío! ¡Vente! ¡Pero, pinche, Vegeta! ¡Estás bien manco, pendejo! ¡Ostras! ¡Tú estás virolo, pinche! ¡No, creo que sí te virolo! ¡Vale! ¡Ostras, tío! ¡Porque vamos a llegar! ¡Bien, chicos! ¡Ya! ¡Vente, vente! ¡Au! 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 ¡Vente! ¿Cómo se ríe, Willy, verdad? ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Me dieron, Mayday, Mayday! ¡Vente, Vegeta! ¡Vegeta! ¡Tíralo, Willyrex! ¡Ya maté a un pendejo! ¡No, Vegeta! ¡Pero, miro! ¡No! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, Vegeta! ¡Chinga, tu madre! ¡Qué escojo! ¡Vente, viva, Willyrex! ¡Viva, Willyrex! ¡Chinga, tu madre! ¡Me eché un pedo y huele a diez! ¡Me cago en diez! ¡Me cago! ¡Chúpame la leche, tío! ¡Ayúdame, Vegeta! ¡Vegeta, Vegeta! ¡No, Vegeta, Vegeta! ¡No! ¿Qué haces, Vegeta? ¿Ahí te ves, bro? ¡Ayúdame, perra! ¡Voy con la leche! ¡No se puede ver! ¡No, pendejo! Ya me morí, Vegeta. ¡Y bueno, gente! Pues como pueden ver, este par de Wigeta o Willyrexenator está bien pendejos. ¿Sí o no, bizcochito? Mira, pues, aprovecha el bug de Willyrex. ¡No mames! ¡Aprovecha el bug, tío! ¡Pero, madre mía, Willy! ¡Que sos tu compañero! ¡Pero, madre mía, Willy! ¡Willy! ¡Vegeta! ¡What?! ¡Dame cosas! ¡No te agarres! ¡Furo! ¡Ataco, mi madre! ¡Furo! 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 ¡A la vuelta! ¡No, Willyrex! ¡Ayúdame! ¡Fue, Vegeta! ¡Fue, madre mía, Willyrex! ¡Fue, madre mía! ¡Fue, madre mía! ¡Ya no puedo! ¡Ah, corre! ¡Pero, corre! ¡Pinche, chico! ¡Los brotadores! ¡Los hacks, perro! ¡Los hacks! ¡Activo los hacks! ¡De Willyrex! ¡Mete, pepe, perro! ¡Puede, Willyrex! ¡Tú puedes! ¡Pero qué! ¡A huevo! ¡Me la pelas, puto! ¡Yo soy Willyrex! ¡Viva Willyrex! ¡No! 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 ¡Pinche Vegeta! ¡Avízame, pendejo! ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Ja, ja! ¡Tu puedes pinche carcacha descompuesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Bue, parecí que estás llorando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la verga, Vegeta! ¿Quieres bolitas, Vegeta? ¡No, caro! ¡Aquí te falta, curro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Vegeta, corre! ¡Corre, corre! ¡No, esta madre! ¡Eres de jugar esta madre! ¡Adiós, Vistachito! ¡Me maté uno, bra! ¡Adiós, guampú! ¡No, ma! ¡Ven, Willy, Ren! ¡Amenos! ¡Ah, no, espérame! ¡Va por Willy! ¡Vente, puto! ¡Ven, estima! ¡Aven! ¡Lanudísimo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Yo soy Vegeta! ¡Ah, no! ¡Soy Willy, Ren! ¡Vente, agarra, la venta, con él! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Me maté uno, men! ¡Ven, Vegeta! ¿Dónde estás? ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Ya pasé! A ver, ya tengo otras cositas, men. ¿Qué quieres? ¡Me maté muy mal! ¡Vegeta, Vegeta, Vegeta! ¡Ah, ya lo fui! ¡Vamos para el medio, Vegeta! ¡Vegeta, vente! ¡Viva, Willy, Ren! ¡Vegeta! ¡Ah! ¡Me maté! ¡Ah! 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 ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté, Vegeta, que somos el pinche! ¡Vente para arriba, Vegeta, que te quiero hacer el bizcochito acá bien rico, Vegeta! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ten, ten, ten! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Tío! ¡Ya te di, tío! ¡Bastante tío! ¡Cosas tío! ¡Tío! ¡Ostras tío! ¡Puro tío! ¡El pinche, Vegeta! ¡No, qué! ¡Va, nada más, Vegeta! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Por Vegeta! ¡Toma, cacaroto! ¡Chinga, tu madre! ¡Dame agüita, agüita, agüita! ¡Aguita, agüita! ¡Aguita, agüita! ¡Aguita, Vegeta! ¡Vente a la verga! ¡Vegeta! 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 ¿Dónde estás, Vegeta? ¡Soy tu, Ángel! ¡Soy tu, Ángel, perro! ¡No! ¡A ver, hijo! ¡No quieras viaje, pendejo, Vegeta! ¡Vegeta! ¡Pero no te voy a salvar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Estás teniendo algo en el culo, Willy? ¡Estás la verga, Vegeta! ¡No! ¡No puedo! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Vegeta! ¡Vente, Willy! ¡No puedo ir con el pecho de la... ¡No! ¡Tenle una caña, bizcochito! ¡Vegeta, vente! ¡Ah! ¡La voy a pescar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está, Vegeta! ¡Vegeta! ¡Porque estoy teniendo un orgasmo! ¡Vegeta! ¡A ver, Vegeta, que no me dejan ver! ¡Por Vegeta! ¡No! ¡No, puto musulman! ¡Ah, chinga, tu madre! ¿Alguna vez te has tirado un eructo por el culo? Este... ¡Ostras, chaval! Si yo me cago en 10, ¿cómo no voy a brutar por el culo? ¡Ostras, tío! ¿Qué tienes en la cabeza, tío? ¡Ostras! ¡Vegeta! 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 ¿Qué pasó, callar? Este... ¡Vegeta! 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 ¡Guapísimos! Aquí Willyrex comentando Y bueno Se mete en un pepino por el culo Y me cago en 10, ¡Ostras, chaval! ¡Y yo se lo meto! ¡Gracias, tío! ¡Chao!